Tajes presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. IHP, Ultrabook Folio 13, la notebook ultra delgada, ultra rápida y ultra moderna. Hola, hoy es lunes 6 de febrero del 2012. Hoy es día festivo para la mayoría de los mexicanos porque después de unos recientes cambios en la legislación, resulta que si el día festivo es domingo o sábado, bueno, se recorre, entonces el día festivo original es el 5 de febrero, pero hoy lunes 6, bueno, pues casi nadie está trabajando, algunos sí estamos trabajando, por supuesto, con mucho gusto. Esto está, tenemos hoy mucha información, tenemos un invitado de super lujo, platicaremos y le sacaremos toda la sopa de quién vende más teléfonos en México, por marca, por supuesto, cómo está toda la escena de, pues, las telecomunicaciones móviles en el país. También, por supuesto, tenemos una entrevista por ahí a un grupo, a Kinky. También tenemos otra entrevista a Carlos Silva para desarrolladores de BlackBerry. En fin, todo eso y más en esto que se llama TAG, que hoy es el TAG número 14 de el lunes 6 de febrero del 2012. La tecnología no es complicada, depende quién te le explique. Esto es TAG. Y bueno, la firma IDC presentó un reporte del último trimestre de 2011 en el que Apple se ha posicionado en el lugar número 3 mundial de ventas de teléfonos móviles. En el primer lugar está Nokia con 113.5 millones de unidades vendidas. En segundo lugar, Samsung con 97.6 millones. Y en tercero se encuentra Apple, que ha vendido 37 millones de iPhones en todo el año. Y en todo el año también Nokia vendió 417 millones de unidades. Samsung 329 millones. Y Apple 93.2 millones. Toda esta información aterrizada y sobre todo de México, un poquito más adelante ahí con nuestro invitado Ernesto Piedras, aquí en TAG, por supuesto. Y bueno, hace dos días, este sábado, Facebook cumplió ocho años de haber sido creado por Mark Zuckerberg. Si no viste la película, pues puedes verla, te detienes un ratito. La red social, que ahora cuenta con más de 845 millones de usuarios, empezó como un proyecto en el dormitorio de Zuckerberg en Harvard. Inicialmente se llamaba The Facebook, o sea, le quitaron el de y nada más se ve como Facebook. Está próximo a ser su oferta pública inicial, con lo cual habrá muchos más millonarios o billonarios instantáneos, porque obviamente todo el mundo quiere un pedazo de esta compañía. Pero bueno, esa es otra nota. Ahorita estamos platicando que cumplió ocho, solo ocho años. Hace ocho años estábamos haciendo, creo que un programa en radio, ¿no? Estábamos haciendo dos. Ah, claro, empezaba Facebook, empezaba Twitter. Lástima que no compramos acciones. Vamos, no, no se podían comprar acciones en aquel tiempo. Pero bueno, en otras cosas, Kinect, este sensor, este dispositivo, que es una combinación de software y hardware. Finalmente, la parte de software sale para Windows, ha sido lanzada al mercado y es compatible con cualquier PC que cuente con un procesador de doble núcleo de por lo menos 2.66 gigas. En adelante, así como 2 gigas de RAM, este Kinect no es compatible con el Xbox 360 ni viceversa. Su precio está alrededor de 250 dólares y ya está disponible en México. Hay que recordar que finalmente la idea de sacar Kinect para PC es ampliar, por supuesto, e invitar a los desarrolladores a que de alguna forma se interesen por ese tipo de hardware para que desarrollen por ahí productos, servicios, software. Yo, por ejemplo, siempre he estado buscando una aplicación que le puedas poner tu recibo telefónico o tu recibo de energía eléctrica o algo. Lo pongas en la cámara y automáticamente lea el código de barras que está ahí o el código o estas barras que están ahí para que automáticamente en el campo donde tienes que escribirlo, por ejemplo, cuando vas a pagar en línea. Bueno, pues se lea el código y ya no te vas a escribir ahí 247 dígitos pegados, todos con muchos ceros. Bueno, en fin, es una idea que por ahí dejamos para alguien que quiera hacerlo en Kinect o en lo que sea. Y bueno, pues en la versión de prueba para usuario o el Consumers Preview del nuevo sistema operativo Windows 8 se ha visto que el botón de inicio sí ha dejado de existir. Microsoft ya había dado pistas de esto en el blog Building Windows 8 o 8, ya que ha notado que los usuarios cada vez lo usan menos. La primera vez que apareció el botón de inicio fue en Windows 95. Yo tengo mis dudas absolutas de que dejen de colocar el botón de inicio. Seguramente será configurable, como lo es todo en Windows, el beta inicial que instalamos aquí en el Matuplex de Windows 8. Finalmente podías inclusive quitar la interfase Metro, le dabas un clic y ya te ibas. Y bueno, pues con esto simplemente dejabas toda la interfase Metro, que es lo que hemos visto por ahí, que es más amigable con el usuario para usarla con estas pantallas Touch y todo. Ahora veremos si el famosísimo botón de inicio de Windows se queda o se va. Microsoft anunció que este año lanza Windows 8, no ha dicho cuándo, estamos apenas arrancando el segundo mes. Seguramente será para después del segundo semestre, seguramente, pero esperemos que los betas empiecen a rolar. Estamos en Tag, estamos en vivo, manda tus comentarios, por supuesto, lo puedes hacer en Twitter. El hashtag es GatitoTagMatuk, nos puedes seguir en Twitter, arroba matuk.com y tenemos una página en Facebook que es facebook.com diagonal matukplex y bueno, continuamos. Se le probió la entrada a Estados Unidos a dos turistas británicos después de bromear en Twitter que iban a destruir América y desenterrar a Marilyn Monroe. El joven de 26 años de edad, Lee Van Bryan, junto con su amiga Emily Bunting, fueron encerrados en una de las celdas especiales del aeropuerto de Los Ángeles, en lo que su deportación era tramitada. Hace unos cuantos días salió por ahí en muchos medios este asunto de un manual para padres de familia que supuestamente y en teoría la CEP editó, pero no es cierto. La CEP no editó nada. Este manual es un producto norteamericano que fue traducido y adaptado al español aquí en México por una organización que se llama ASI, que es, ahorita les doy el nombre exacto, no recuerdo el nombre o las siglas que son, pero bueno, es este documento que se ha estado por ahí en todas las pantallas. Pero hay que aclarar un asunto interesante e importante. Esta guía se editó originalmente en diciembre del 2010, es decir, hace más de un año. La configuración de privacidad de Facebook ha cambiado y nuevas funciones se han agregado, nos comenta el autor de esta traducción, al que le mandamos un saludo, Armando Novoa. La nueva versión del 2012 ya está en proceso de localizaciones al español y estará disponible aquí en unas semanas más. ¿Aquí en dónde? Bueno, esta organización se llama, ahorita voy en este instante a abrir la liga, a ver si la podemos poner ahí en pantalla, porque abrió otra que no era. Ahí estamos. Esta organización se llama Alianza para la Seguridad en Internet y bueno, pues se ofrece una gran cantidad de información, recursos, ayuda para, pues todo lo que tiene que ver con seguridad precisamente en Internet, todo lo que es el mundo en línea y las escuelas en general, temas educativos, escuelas de todo nivel. Esta alianza se encarga de traducir esta página y bueno, pues ya con esta guía, perdón, en español, las cosas se facilitan porque finalmente no es lo mismo leer en inglés que leer en español y bueno, aquí así es la que finalmente entrega esta versión en español de este manual de padres de familia para Facebook. Yo sé que igual tú dominas Facebook y eres experto en eso, pero aquí el asunto es que es importante entender que, pues si no configuras bien tu cuenta, va a quedar por ahí algunas, pues algunas cosas que no quieres que los demás vean. Aquí con este manual o esta guía que es para padres de familia, puedes leer en un rato, si tú dices, no, yo domino Facebook con los ojos cerrados, yo Facebookeo hasta, bueno, soñando, está bien, pero igual conoces por ahí a gente, a tíos, a familiares, a lo que sea, que igual les queda bien este manual, bueno, o esta guía, puedes darles esta copia. Y aquí te estaremos platicando cuando ASI, la Alianza por la Seguridad en Internet, esté publicando la nueva versión ya actualizada con los últimos cambios que fueron importantes. Por supuesto, aquí estaremos comentándola. Hay problemas técnicos, ¿verdad? No se ve. Ah, perdón, es que tenemos un detalle. Es que, bueno, como no puedo hacer todo, si hago varias cosas a la vez, pero aparte, además, soy hombre, entonces, nomás unas cosas a la vez. Ahí estamos ya. Ahí está ahora sí la pantalla completa. Esta es la página de ASI, de la Alianza por la Seguridad en Internet, donde tiene mucha información. Y hay una liga en particular donde aquí podemos ver, si no lo estás viendo y nada más lo estás escuchando, puedes entrar después al post de este tag. Ahí van a estar las ligas de esto. Y es Facebook para padres principiantes. Y, bueno, esta Alianza ASI tiene muchas más publicaciones, aquí estamos viendo algunas, donde hay, por ejemplo, Guía el Efecto Internet. Son unas revistas electrónicas que ellos ofrecen de forma, por supuesto, gratuita, en donde aquí vamos a ver, aquí puedo descargarla. Toda esta información se puede descargar totalmente sin costo. Efecto Internet es mucho más información que esta guía para Facebook que salió en todos lados, porque creo que empezó porque el Universal se la encontró. A ver, ASI, la Alianza se la entregó a la CEP hace como seis meses. La CEP la colocó en una página por ahí y alguien del periódico El Universal se la encontró y hizo un artículo. Y a raíz de ahí empezó toda esta cobertura que le dieron a esta guía para padres de Facebook. Está, por supuesto, de moda Facebook. Sabemos que mucha gente se dedica nada más a Facebookear todo el día, no tanto a tuitear, porque, bueno, Facebook es más social, más de fotos, más de dónde estuve, qué hice, dónde fui. Y, bueno, básicamente ese es el asunto con esto que es el manual para padres de Facebook, que, insisto y repito, va a actualizarse. Esta versión ya tiene más de un año. Y, bueno, pues, continuamos con esto que preparamos para ti de un interesante, bien interesante equipo. Es tecnología. Por supuesto, no es para que lo compre la persona individual, pero fíjate lo que hicimos. Estoy con Francisco Chávez, quien es director general de GE Healthcare. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Estamos en el lanzamiento del Vizcan, que él mismo dijo que podría ser el estetoscopio del siglo XXI. Platícanos qué es el Vizcan. Bueno, el Vizcan es una herramienta de diagnóstico que está clasificada como un ultrasonido que nos ayuda a predecir y ayuda a los médicos a ser más rápidos en el diagnóstico. Oye, nosotros somos un sitio de tecnología y nos interesa muchísimo las características un poquito más técnicas del dispositivo. Estaban hablando de la batería. Funcionan por batería y se recarga. ¿Cuánto dura? Más o menos se pueden hacer 30 estudios con un turno de batería. Es muy rápido de cargarse, entonces creo que es una herramienta muy funcional que principalmente tiene como propósito utilizarse en sustitución de un equipo, ya sea móvil grande o un equipo fijo. Oye, y háblanos un poquito del display y cómo se opera. Bueno, el display es de muy fácil uso. Yo diría que si hemos usado un celular, puedes usar el Vizcan. Una de las cosas que nos aseguramos es que los clientes tengan un acceso fácil y rápido para que sea de muy fácil operación, manipulación. ¿Y cuál es el propósito? Ya nos estabas hablando un poquito de eso, pero entiendo que el propósito es que no sea invasivo, que sea portátil y que además ayuda a prevenir muchísimas, probablemente errores como de diagnóstico al momento de que el doctor pueda ver y no solo escuchar. Así es. Mira, uno de los principales objetivos es una herramienta que como lo era el estetoscopio y como hiciste la referencia al principio, nos diera una predisposición, yo diría, para tomar una mejor decisión, un mejor diagnóstico, mayor calidad. Y a veces también en cuanto a los pacientes, muy importante, a veces se hacen estudios innecesarios, entonces evitar estudios innecesarios también sería muy importante. ¿Y para qué tipo de doctor es eso? Yo diría que cualquier doctor que tenga capacidad de manejar un ultrasonido puede utilizarlo. Como hablaron y hablamos acá en la conferencia, tiene diferentes usos, principalmente cardiología, pero ginecobstetricia puede ser también un gran foco para el equipo. Oye, ya estaban hablando que probablemente sería muy buena herramienta para los estudiantes de medicina. Bueno, en realidad nosotros queremos sí mostrar el equipo definitivamente. Nosotros recomendamos que se use por profesionales de salud calificados, ¿no? Entonces, con la supervisión correcta creo que puede hacerse. ¿Esto está disponible únicamente para hospitales o está en tiendas? Si yo soy un doctor y quiero comprarlo, ¿es posible? Sí, nosotros vamos a vender esto por los canales normales que tenemos de distribución y ventas a lo largo de todo el país y va a ser como cualquier otro producto de G Health Care. Oye, tiene funciones muy interesantes, ¿se conecta a la computadora? Sí, lo veo igual como un teléfono que puedes conectarlo como un iPod o un iPhone y puedes bajar las imágenes y transmitirlas vía correo electrónico. Lo cual es una gran ventaja por remoto, el acceso remoto que es uno de los principales puntos también de Health Imagination, el tema de acceso a lugares remotos. Oye, también incluyo, bueno, todo el proyecto incluye un portal web. Sí, hay un portal web que cuando tú adquieres el equipo incluso lo tienes que registrar. Nosotros de esa manera nos aseguramos de que le damos el mejor servicio a los clientes y de que tenemos control de dónde se está utilizando el equipo. Y obviamente está aprobado por las instituciones de salud mundiales. Así es. Tenemos certificaciones como FDA en los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, también y en México recientemente la COFEPRIS. Muchas gracias. Seguimos en TAG. Estamos completamente en vivo en este TAG número 14 de hoy, 6 de febrero del 2012. Y bueno, pues recuerda que nos puedes seguir de varias formas. Estamos en Twitter, arroba matuk.com. Estamos en Facebook, que es facebook.com diagonal matukplex. Cuando estamos en vivo, que es los lunes a las 9 de la noche, nos puedes mandar tweets con el hashtag gatito, TAG MATUK. Y bueno, aquí estaremos recibiendo los comentarios más interesantes y al final de la emisión estaremos comentándolos, por supuesto. Y seguramente te enteraste que este servicio en línea llamado PICNIC, un servicio que fue de los primeros que te permitía editar imágenes 100% en la nube. No, ahora bueno, ahora ya la nube ya es un término que ya es tan común como cualquier otra cosa. Pero bueno, PICNIC finalmente era un servicio, y digo era porque, ahorita te platico, es un servicio que te permite editar fotos desde la página de internet de PICNIC. Y bueno, pues hacerle algunos cambios, decoraciones, etcétera. Resulta que lo compró Google, y Google como está limpiando ahí los cajones digitales de sus armarios gigantescos, ha cerrado varios proyectos, ha descontinuado otros. Y en particular este de PICNIC ya anunció que en abril, por ahí ya lo van a cerrar. Y bueno, pues aquí el equipo de editores de Matuk.com nos mandó esta otra opción que se llama Splash Shop. ¿Qué es Splash Shop? Es básicamente un PICNIC, ¿no? Digo, para dejarlo en términos sencillos. Si tú no tienes idea ni de lo que es PICNIC ni Splash Shop, bueno, básicamente lo que haces es que cargas la página, te abre un editor tipo Photoshop, en términos generales. Entonces, aquí en este caso, lo que puedes hacer es, por ejemplo, subir alguna imagen que tengas. Vamos a subir una aquí. Voy a abrir una imagen. Cuando quiero subir una imagen, me pide, lo puedo hacer desde mi computadora. Puedo hacerlo desde el mismo Splash Shop, Facebook, Flickr, Picasa, Smog, Moj, Photo Bucket y otro lugar. Voy a abrirla desde mi escritorio, en este caso. Y aquí vamos a entrar una foto que no hace nada comprometedora. Uh, ese va a ser el problema. A ver, Pictures. Ahí está. Voy a abrir una foto de estas móviles. A ver, híjole, espero que no salga nada raro ahí, ni espeluznante, ni cosas, ya sabes, zombies o algo así. A ver, acá hay una foto que es totalmente inofensiva. Esa foto es una foto que tomé en algún lugar en la banqueta. Bueno, aquí está un poquito grande. No sé por qué alguien se está riendo. Ahorita, ahorita. Es que, espérenme, es que tengo que hacer todo a la vez. Yo soy hombre, una cosa a la vez. Ahí está, mira. Javier Matuk es un artista abstracto. Ahí está. No, espérate, ahí está. Toma la foto a las banquetas. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Espérenme, espérenme. Ya hasta me sonrojaron, hombre. Es que no puedo hacer todo junto. Esta es, esta foto, si puedo cambiar el tamaño en algún momento. Arte puro. Ahí está, mira. Construct. Ahorita, ahorita. Vamos a dejarla. Voy a cambiar el tamaño. Estaba de mil y tantos pixeles. Voy a dejarla de, por ejemplo, algo así como 500 pixeles, ¿no? Para que la puedan ver y dejen de burlarse. Ay, algo le pasó. Bueno, esta foto era una foto que tenía un... Está padrísimo. Ahora se esperan. Vamos a cerrar esto. ¿Ya la firmaste? Momento. Vamos a abrir la imagen otra vez. Porque realmente es una imagen que vale la pena, ¿eh? Ustedes estén burlando de mí. No, no, no. Ahorita voy a mostrarles la imagen. Aquí está. Acá está. Es para una instalación que hice en una banqueta. Mira, aquí está. Voy a cambiar el tamaño de la imagen. Ahora sí. Voy a decirle que quiero que mida. Está en 1500 pixeles por 1500. Voy a decirle que la quiero de, ahí está, 430 pixeles, ¿sí? Ahí está la imagen. Tanto que me está molestando. Es un disco compacto tirado en la basura. Voy a, por supuesto, a rotarla para poder verla bien. Pero bueno, ahorita que la encuentren por dónde. El asunto es que tú aquí con este editor lo que haces es que cambias las propiedades de la imagen. La subes, la bajas, la mueves, etc. Y ya que la terminaste de manipular, la guardas. La puedes, por supuesto, subir a los sitios donde la pudiste bajar y todo. Y es una opción a esto que se conoce como Picnic. Es un servicio bastante conocido en donde finalmente podías tú editar fotos. Había que pagar por un servicio premium de Picnic. En este caso Splash Shop no se paga nada más. Simplemente te metes, lo usas, encuentras fotos raras como esta. ¿Dónde está? No puedo. A ver. No puedo darle vuelta. Ah, no. Bueno. Finalmente aquí haciendo nada más. Acá está. Casi, casi la tiro. No puede ser. No me sale Flip Horizontal. Bueno, la foto que tú, si no estás escuchando, no estás viendo. Es un disco compacto tirado en la basura. Y me acuerdo que la tuite y se llamaba Basura Digital. Pero bueno, eso tiene mucho tiempo. Y a pesar de todo, pude reducir el tamaño de la imagen porque estoy haciendo siete cosas a la vez. Y bueno, vamos con una cápsula que preparamos para ustedes. Por primera vez en la historia, Samsung presentó un comercial durante el Super Bowl número 46. Esto se debió al lanzamiento simultáneo de la preventa de su nuevo Galaxy Note en el país norteamericano. La empresa coreana eligió a Bobby Farrelly, director de películas como Loco por Mary y Una Pareja de Idiotas, para dirigir el comercial que fue transmitido durante el último cuarto del partido. Y bueno, es un gusto para mí saludar hoy en este TAG a Ernesto Piedras. Ernesto, además de buen amigo de hace ya algunos, no tantos ayeres, se encuentra dirigiendo una empresa que se llama The C.I.U., que es The Competitive Intelligence Unit. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Después de varios años ya lo hemos aprendido todos. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Javier. Muy buenas noches. Saludos a todos. Bienvenido aquí a TAG, hombre, hasta que se nos hizo, ¿no? Sí, y estamos tan cerca físicamente. Sí, sí, sí. Déjame cerrar de lo que estaban burlando de mí hace rato. Déjame cerrar mi foto artística, que luego te la enseñaré. Y bueno, platícanos para la gente que no ubica a The C.I.U., o como lo diga, The C.I.U., The C.I.U. De Competitive Intelligence Unit, The C.I.U., sí. ¿Qué es lo que hacen? Somos un grupo, sobre todo de gente de mercado, hay por ahí algún ingeniero y abogados, pero sobre todo somos economistas, administradores, ¿qué hacemos números? ¿Números de qué? Del mercado y de la regulación de telecomunicaciones. Trabajamos prácticamente para todo el sector, para gobierno, para organismos internacionales, generamos información primaria, análisis de mercado, preferencias de los consumidores, tendencias, y bueno, eso es lo que hacemos en este sector que cambia tanto cada día y cada mes. Y tú tienes una participación ahí en tele, ¿no? Sí. Una colaboración. Así es. En donde tú dices. Estamos presentes en varios medios, tanto el equipo como yo. Estoy en Foro TV con Enrique Campos, escribo en El Economista semanalmente, en Boletín Canieti, en la revista Este País, en un montón de periódicos y revistas, y radio también he hecho por varios años. Muy bien. Y ahora, stream en internet. Gracias. No, bienvenido, con mucho gusto. Hay que recordar que este stream o esta emisión ahorita está en vivo, hoy lunes a las 9, no sé, 25 de la noche, pero por supuesto, mañana martes 7 ya estará ahí posteado en matuk.com y en YouTube. Lo puedes ver si quieres, la vez que tú gustes, por si de repente llegaste tarde o dices, ah, esa información a alguien que yo conozco le puede funcionar, le puede servir. Aquí estamos. Mercado de Smartphones México 2011, Ernesto. ¿Qué es esto? Mira, básicamente lo que hacemos aquí es medir handsets y Smartphones que tenemos en el mercado mexicano, pero te digo algo, en la tercera semana de diciembre pasado, rebasamos 100 millones de líneas. ¿100 millones de líneas? Para un país con 114 millones de habitantes, todavía vamos cortos, nos faltan 15. Pues vamos corriendo atrás, todos queremos más servicios, pero a veces no nos alcanza lo que tenemos en el bolsillo, pero es simbólico este número, 100 millones fue la tercera semana y aquí lo que estamos haciendo es ver las preferencias que hay por equipos, llama mucho la atención cómo está cambiando todo esto. Las marcas. Las marcas, el tipo de equipos. Fíjate que hacemos encuestas telefónicas, por ejemplo, hace un año y dos cuando hacíamos estas encuestas y preguntábamos, ¿Tienes un Smartphone? La gente decía, ¿para qué querría yo un teléfono inteligente? Claro. La gente de edad avanzada decía, no, yo no me monto a las redes ni mando correos electrónicos. Y hoy esa gente de edad más avanzada dice, me gustan los Smartphones, me gustan los teléfonos inteligentes por el tamaño de pantalla, por el teclado grande, porque aunque sean mensajes cortos, estoy mandando por SMS. Para dejar de darle rodeos, ¿qué es edad avanzada? No, digo, porque hay que poner un parámetro, ¿no? Estamos los adultos contemporáneos, ya sabes que ya de que nos gustan los Martínez y el Bossa Nova, nos dicen adultos contemporáneos y después viene la edad avanzada. Arriba 55, 60 años y hay una barrera que vemos en el mercado de telecomunicaciones, un cambio de hábitos, hay poder adquisitivo, pero intereses muy diferentes en redes sociales, en equipos. Pero se están sumando al mercado. ¿Podemos ver la pantalla aquí para que la vea también, Ernesto? ¿Qué es esta penetración de Smartphones? ¿Es lo que comentábamos? Sí, mira, para empezar, déjame decirte, cerramos el año con 100 millones de líneas móviles. Quiero aclarar una cosa, ha habido de repente versiones de que hay más de 30 millones de teléfonos inteligentes, de que hay 27 millones, según nuestra cuenta, por embarques, por encuestas, por entrevistas con los operadores de telecomunicaciones, son 14 millones con los que cerramos el año pasado. ¿14 millones de teléfonos inteligentes en México? En México. ¿No 30? No 30. Nos difiere mucho, ¿no? Y 27, sí, porque hubo por ahí muchas versiones que confundieron hacia octubre, noviembre al mercado. Lo hemos validado con los mismos operadores y hay un consenso de que son 14 millones de estos equipos, pero creciendo muy rápido. Por ejemplo, en la lámina anterior veíamos un año, dos años antes había 4.6% del mercado, ahora es 14%. Ya, se triplicó básicamente. Así es, y vamos creciendo muy rápido. Al cierre de este año, en la siguiente lámina, prevemos casi llegar a que uno de cada cuatro teléfonos sean teléfonos inteligentes. Y en el 2015, 68%. ¿Dos de tres? Casi todos. Casi todos. Bueno, la gran mayoría. Una mayoría. Llama mucho la atención el tipo de patrón. Ah, bueno, en el inicio, ¿quién tenía un teléfono inteligente? Ahí lo dejo. Ahí estamos bien. Perdón, es que Ernesto hizo un estudio bastante interesante que hace unos días tuve la oportunidad de ver y de ahí surgió esta invitación a TAJ. Hay muchos datos, tenemos hecho dos bloques para esta entrevista. Así es. Yo te digo, yo te pido que le metamos como síntesis, porque la gente quiere saber. Y este documento que tuviste es todavía una síntesis. Es un estudio de más de 100 láminas. Pero fíjate, lo que llama la atención es, se pensaba que los smartphones eran para la gente rica, para la gente que tenía contrato y gastaba muchísimo dinero. Pero hoy todos, usuarios medios y bajos, también estamos queriendo y frecuentemente teniendo un smartphone. Fíjate. En el inicio, si vemos 2008, casi todos, el 97% de los teléfonos inteligentes estaban con pospago. Gente que tenía un contrato, una tarjeta de crédito. Hoy son solo dos tercios. Muchos están yendo a prepago. Un tercio ya son prepagos. Ya hay esquemas comerciales para que puedas comprar planes de datos por paquetitos. A ver, esta gráfica, las barras rojas, el color rojo que es. Las barras rojas son los pospagos o contratos. Déjame recordarte aquí. En smartphones todo. En smartphones. Puro smartphone. Repasemos desde el 100%. De las 100 millones de linas, 86 millones son de prepago. Sí. Somos un país marcadamente clavado al prepago. Fichero. Así es. Por las fichas. No, no, no. Hay otro tipo de fichas. No, 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 no. Sí, las fichas de teléfono. Y los niños también juegan. Sí, claro. La ficha roja y la ficha azul. Parchis y eso. Este. Pero entonces, bueno, un tercio ya de los que tenemos un smartphone lo tenemos o lo tienen en prepago. Ok, muy bien. Entonces llama mucho la atención. Ahora, te cuento ahí qué pasa muy interesante. Hay una segunda vida en los teléfonos inteligentes. Normalmente éramos los adultos con algún poder adquisitivo que los comprábamos, los usábamos, pero de repente vienen nuestros hijos, los sobrinos, gente que trabaja con nosotros y nos dice, ya no lo vas a usar, venga para acá. Claro. Y fíjate cómo muta la vida. Nosotros lo tenemos en planes Always On, pero llegan ellos que no tienen dinero para un plan de 350, 700 pesos, se lo llevan y se convierten en wifieros. Se la pasan drenando los hotspots que hay en sus escuelas, en los cafés, en los parques, en donde pueden, se descuelgan de las redes de datos y usan intensivamente su smartphone. Ok, ya me dio miedo los términos, ¿es ficheros y faiwayeros? Digo wifayeros. Sí, sí, están aburridos los wifayeros. Wifayeros es gente que tiene un smartphone sin plan de datos y simplemente se conecta donde hay wifi. Así es, van y encuentran un hotspot y de ahí se coge. Ok, muy bien. Nuevas formas de uso, eso no se había visto mucho en otros mercados. Normalmente tenías smartphone y tenías un plan de datos. ¿Cómo es este asunto de las líneas por operador? Mira, este es un mercado en donde Telcel tiene 70% del mercado, Movistar 21%, Usage Lunafone 5%, Nextel 4%, Max por ahí aparece con 0.04%. ¿Y cómo figura? Es muy interesante, es cuádruple play, fíjate. Ok, sí, claro. Entonces, de repente está figurando ahí, pero bueno, es un mercado muy dinámico. Este año vamos a seguir creciendo mucho, aunque estamos en una fase de maduración intermedia del mercado. Se prevé que va a haber entre 500 y 600 mil nuevas líneas en promedio cada mes. O sea, vamos a cerrar con 107 o 108 millones de líneas. ¿En 2012? En 2012. Ok. Será en 2015 que lleguemos a la penetración del 100%. Ok, falta todavía tres años. Porque vamos a ir descendiendo. Obviamente, ¿quiénes están entrando a este mercado? Adultos de edad muy, muy avanzada, y sí, ya nos vamos arriba de los 75. Gente que ha sido todavía reacia a tener una línea móvil. Gente de muy bajo nivel socioeconómico. Déjame decirte que estas tecnologías de la información son sumamente democráticas. Casi tres cuartas partes de gente abajo de la línea de pobreza ya tiene un celular. Ok. Fíjate, por años hemos hablado de la oficina móvil. ¿Y sabes qué abunda? El changarro móvil. Claro. Yo comentábamos el otro día, ¿cuándo has vuelto a un taller de carpinteros, de plomeros? Ya no, les marcas y te contestan y van. Entonces, no necesitan gran discurso para saber que sin una línea móvil no tienen chamba. Y bueno, sin duda, este asunto que de repente igual te ha tocado, aquí nos pasa de repente, hablamos de tecnología supuestamente así de punta y mucha gente se queja, pero ¿cuándo va a llegar a toda la gente? Así empezó la televisión, ¿no? Así empezó la radio y las PCs eran un objeto de había una cada no sé cuántos habitantes y hoy ya la regalan. Entonces, la penetración de la tecnología siempre se da. Y sabes que es una muy buena noticia que como ya aprendimos que finalmente le vamos a entrar sí o sí, hoy le entramos mucho más rápido. También hemos comentado, hace 20 años tú le preguntabas a alguien, 15, ¿tienes celular? Y la respuesta podía ser, no, ¿yo para qué quiero eso? Yo ya en mi casa, en mi oficina. Hoy ya no preguntas, hoy lo tienes. Hace 5, 10 años preguntabas y mucha gente te decía, ¿correo electrónico? No, ¿para qué? Y hoy las redes sociales, aún la gente más reacia, ya sabe que mejor se va apresurando porque ya dijo muchos nos y termina convirtiéndolos en sís. Muy bien, un poquito más adelante ahí con Ernesto Piedras, director de Competitive Intelligence Unit. Vamos a preguntarle, ¿qué marca vende más en México? El dato lo tengo yo aquí en mi pantalla, tú todavía no lo puedes ver, pero bueno, mientras tanto veamos esta entrevista que le hicimos a Carlos Silva del Área de Desarrollo de Aplicaciones de BlackBerry y esto es lo que nos comentó. Es un gusto para mí saludar a Carlos Silva, él se encuentra en el Área de Desarrollo de BlackBerry en México, ¿es correcto, Carlos? Desarrollo de Alianzas, un gusto, Javier. Para la gente que nos está viendo, que nos va a ver, que son desarrolladores o quieren meterse al mundo de desarrollo móvil, ¿qué les puedes decir? Pues bueno, por supuesto primero comentar que la plataforma BlackBerry es la plataforma líder en México en cuanto a número de usuarios, hemos tenido un crecimiento impresionante, veíamos los números, venimos de crecer por un factor de 10 veces las descargas en nuestra tienda BlackBerry AppWord, en el mes de enero de 2012 cerramos con 8 millones de descargas al mes. En México solamente, a nivel global ya acumulamos más de 2 mil millones de descargas y por mucho la categoría más popular es la de juegos, la segunda categoría es la de mensajería instantánea y redes sociales. Y si tú me regresaron a tu pregunta, un consejo para los desarrolladores, ahí está clarísimo, el futuro son los juegos habilitados por capacidades sociales. ¿Esto cómo es exactamente? Pues mira, lo hemos visto en Facebook, en el caso de nuestra plataforma en octubre del año pasado, abrimos la capacidad de que cualquier desarrollador de manera gratuita y sin mayor aprobación puede integrar las funcionalidades del BlackBerry Messenger. Una de las funcionalidades más poderosas de nuestra plataforma está disponible para que cualquier desarrollador le meta creatividad y la aproveche. Particularmente, creo que el área de los juegos es la que ofrece mayor oportunidad porque ya juegos es la categoría más popular el día de hoy. Vimos en el mes de diciembre el lanzamiento de la aplicación de Maratón para nuestra plataforma, habilitada por BlackBerry Messenger. En el poco tiempo que tiene ha tenido una aceptación bastante padre y está abierto. Insisto, yo creo que en ese matrimonio entre las dos categorías más populares hay una oportunidad importante para cualquier desarrollador. Oye, veíamos también los números de cuánto dinero gana un desarrollador comparado con a veces otras tiendas de aplicaciones, cuántas veces se descarga una aplicación. ¿Cómo está aquí el asunto? Pues mira, a nivel global el 13% de nuestros desarrolladores ganan 100 mil dólares o más. Esta proporción, o sea, esta barrera de los 100 mil dólares o más, nosotros tenemos la proporción más alta de la industria. Respecto a otras plataformas, ahí podemos decir, somos bastante rentables, somos una opción bastante viable para los desarrolladores. Pensando en, otra vez en el tema de juegos, también permíteme invitar a todo mundo, el 16 de febrero vamos a tener un webcast para que todos los desarrolladores puedan acercarse a nuestras nuevas plataformas de juegos. Playbook es el futuro, o más bien el sistema, lo que es hoy el sistema operativo de Playbook es el futuro de la plataforma BlackBerry. Estamos precisamente abriendo a los desarrolladores toda la gran capacidad de kits de desarrollo, de frameworks que están disponibles, de capacidades para aportar aplicaciones de otras plataformas. ¿Cómo se llama el Android? ¿Qué? El Android Player. A través de una herramienta web que está disponible en nuestro sitio, toda aplicación que esté desarrollada para Android es susceptible de ser portada a nuestra plataforma. Se requiere que la aplicación se pase por este proceso y después se envíe a nuestra tienda BlackBerry App World. ¿Cualquier persona que nos esté viendo que haya ya desarrollado algo para Android puede portar la aplicación? Así es. ¿Y va a correr en Playbook y en los teléfonos también? En los teléfonos eventualmente cuando tengamos BlackBerry 10, en Playbook, ya hoy. Oye, y bueno, pues también hemos escuchado por ahí rumores de la gente en Radio Pasillo. Dicen, es que es muy difícil programar para BlackBerry. ¿Cuál es el comentario? Mira, estamos teniendo una migración importante hacia lo que es la plataforma hoy Playbook, eventualmente BlackBerry 10. Entonces, esa percepción se queda mucho de los teléfonos todavía BlackBerry, los smartphones con versión 4, que no eran una plataforma tan sólida para aplicaciones. Hoy en el mercado ya tenemos la versión 7. Entonces, sí invitaría a que cualquier desarrollador que tenga una experiencia prueba le eche un vistazo a las APIs, a las capacidades en hardware que tienen los nuevos dispositivos. Y particularmente a las nuevas opciones que tenemos para desarrollar en Playbook. Si desarrollas en Flex de Adobe, si desarrollas en tecnologías web, HTML5, si desarrollas en Sense++. Y si haces juegos y estás acostumbrado a utilizar la infinidad de frameworks que hay para facilitar el desarrollo de juegos en otras plataformas, ya las vas a encontrar también en la plataforma de Playbook. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias. Javier, un gusto. Como siempre. El diseñador y animador canadiense Joel Furtado ha lanzado un tráiler especial de The Legend of Zelda The Lost Oracle. Una versión ficticia de lo que el animador espera para la nueva entrega de esta saga para la nueva consola de Nintendo. El tráiler está elaborado con la técnica Cell Shedding como homenaje a The Legend of Zelda The Wind Waker. Dando a entender que Furtado propone algo así como una secuela de dicho título realizada para la futura Nintendo Wii U. Estamos en TAG y bueno, te invito por supuesto a seguirnos en Twitter, arroba matuk.com. En Facebook tenemos una página que es facebook.com.com y bueno, ya sabes, estamos ahorita en el stream los lunes a las 9 de la noche y el martes, como ahí al mediodía, ya se encuentra disponible este programa para que lo descargues en iTunes, para que lo veas en línea o para que hagas lo que quieras con él. Pero bueno, mientras tanto te invito a conocer esta información que nos manda Telmex sobre un nuevo servicio para descargar, escuchar y comprar música en línea. Ideas Music es la nueva tienda de música en línea más grande de Latinoamérica que te ofrece la posibilidad de disfrutar de más de 15 millones de canciones de tus grupos y artistas favoritos a través de descargas directas y streaming ilimitado desde tu computadora, tablet o smartphone. Este proyecto lanzado por Telmex, Telcel, Sandbox y Sears con el apoyo de las disqueras más grandes del mundo, Universal Music, Sony Music, Warner Music y Emi Music, es una manera de apoyar a millones de músicos y artistas para hacer llegar su talento a todos sus fans de manera fácil y segura. Para utilizar Ideas Music no es necesario instalar ninguna aplicación en tu computadora o dispositivo móvil, ya que todo se mantiene en línea, libre de virus y publicidad. Solo debes escoger el plan que más se acomode a lo que buscas, ya sea semanal, mensual, adquiriendo canciones individuales o paquetes para múltiples descargas. Para comprar tu música puedes utilizar una tarjeta de crédito o aprovechar las tres formas de pago adicionales que te ofrece Ideas Music. Con tarjetas de prepago que podrás conseguir en Sandbox y Sears, a través de Telcel con tu celular o si eres cliente Telmex, también puedes pagar cómodamente con cargo a tu recibo Telmex. Entra a Ideas Music y descubrirás que tener tu música favorita es muy fácil. Ya estamos de regreso en esto que se llama TAG, Noticias a la Semana de Tecnología. No todas las noticias, pero sí las más interesantes, las más importantes, las que más te interesan. Y bueno, el invitado de hoy es Ernesto Piedras, director de Competitive Intelligence Unit. Y estamos, Ernesto, en este asunto de quién vende más. Aquí tengo yo, bueno, es tu presentación, está en mi computadora por cuestiones técnicas meramente. Voy a darle aquí que la presente. Ahí estamos. Y dinos, ¿cómo está el mercado por marcas? ¿Quién vende más? Habíamos dicho 14 millones de smartphones. 41% lo tiene BlackBerry. Ok. Ha creado una comunidad, se disparó en los dos, tres años pasados. Cuando ves la gráfica siguiente, se ve una tendencia al alza en México muy importante. Y hoy por hoy, 41% de todos los equipos inteligentes son de BlackBerry. ¿Quién le sigue en segundo? Nokia con 18%. Tú sabes perfectamente, este mercado se está recomponiendo mucho. Nokia, Samsung están lanzando equipos que van a dar mucho la batalla. Pero hoy por hoy, la comunidad grande. Pero además, fíjate qué interesante. BlackBerry nació para, como instrumento de trabajo. Oficinas, ¿no? Oficinas. Sí. Pero luego se volvió muy trendy entre los chavos en las universidades. Claro. Después las señoras, gente fuera del ámbito laboral. Sí. Mujeres que no trabajan, pero la comunidad del club, etcétera, está ahí muy, muy fuerte. Luego vemos a Samsung. Samsung con 13%. Apple. Y aquí yo te diría, cuidado con las percepciones que tenemos en la clase media. Es muy común en nuestras mesas decir, ¿tú qué tienes? ¿BlackBerry o iPod? O iPhone. Pero aguas, no todo el mundo tenemos uno. Bueno, esto es de clase media urbana. Son solo 12% de las personas que tienen un iPhone. Luego viene Motorola. De repente no le vemos muchos nuevos equipos. En eso tiene lanzamientos. 10% Motorola. Sony Ericsson con el 5. LG 1% y los demás no figuran. Me llama la atención el LG 1% porque son smartphones, ¿no? Así es. Y este... Tienen un modelo. Bueno, tienen varios modelos, sí. Así es. Pero me llama la atención. Yo pensé que fuera más, ¿no? No nos aparece en el mercado. Otras marcas que no nos aparecen son HTC, por ejemplo. ¿Será porque es muy reciente? Llevaba algunos años, pero ahí sí con uno o dos modelos. Y en el último año los vemos muy ruidosos. Bueno, la campaña que hizo de publicidad, ya con eso te enteraste que existe por lo menos, ¿no? Así es. Pero empezó siendo un equipo de elite. Eran muy sofisticados, ¿tú los recuerdas? Y hoy están entrando más al mercado masivo, pero siguen sin figurarnos en las encuestas aquí. Oye, y esta gráfica que se ve un poquito complicada, pero no lo es. Platícanos cómo está aquí el asunto. Aquí hacemos rangos de edad. Ajá. Cuando lleguemos, claro, claro. Y ya les contaremos. Pero básicamente es cómo reaccionan los mercados en cuestión de edad. Y vemos que Nokia, la edad, conforme aumenta la edad de los encuestados, la penetración de Nokia se reduce. O sea, Nokia parece ser mucho de aplicaciones, de usos más juveniles. Motorola se incrementa, es para un mercado más maduro. Y BlackBerry, que decíamos, tiene el 41% del mercado, se muestra neutral a la edad. Lo decíamos. Hoy se netea entre los que lo usamos para trabajar y los chavos que se van a la prepa con una BlackBerry. Pero mucho, muy neutral a la edad. Oye, y vamos a ver esto. Usos de smartphones por marca. ¿Qué usos les da a su smartphone? Mira, bueno, aquí esta pregunta muy pronto la vamos a eliminar porque otra vez hace dos, tres años cuando tú le preguntabas a alguien, ¿tu smartphone es para trabajar o es personal? Era más fácil responder. Y hoy ya sabemos que es para todo. Claro. Es como tu ropa, es como tu auto, es como tú. Tú haces de todo. Entonces, se va perdiendo esa barrera. E incluso muchos se están llevando a la oficina este término de bring your own device. Que las empresas están aprendiendo a lidiar con ello porque hay una incomodidad de que los datos de la chambita los traigamos a nuestros datos personales. Claro. Pero bueno, ya es un hecho, ¿no? Es una realidad. Así es. Él no te escuchaba un programa de radio en donde había unos tuiteros famosos. Bueno, unos tuiteros. Y comentaba la conductora que ella en su oficina había prohibido el uso del messenger. Eso ya no puedes hacerlo porque en tu teléfono traes siete mensajeros, Facebook, Twitter. ¿Cómo tu empleador te bloquea tu teléfono? No puede. Tu teléfono. Hace mucho que yo no veo, Javier, a nadie que use una extensión telefónica dentro de una oficina. Si tienes Skype y tienes la mensajería que sea. Claro, claro. Entonces, yo creo que las empresas también tienen que aprender y que cambiar. Oye, el tiempo nos está matando. Tiempo de reemplazo por plan. Ese es buenísimo. Cada cuánto cambiamos. Otra vez. Hace dos, tres, cinco años cambiábamos cada dos años y medio. Hoy estamos cambiando entre 18 y 24 meses. Lo que es más, en cuanto estamos abriendo, como tú lo haces regularmente, el paquetito con el smartphone, ya estamos pensando cuándo viene el próximo y con qué ventajas va a venir. Entonces, ya vamos corriendo hacia adelante. Otra vez, antes queríamos cosas que nos duraran toda la vida. Hoy vivimos más en una inmediatez. 18 meses que se empata mucho con lo que es el promedio de contratos para este tipo de equipos. No vamos a dejar ir Ernesto porque hay más información. Mientras esto, te invito a que le eches un ojito a esta otra información que nos mandó HP sobre una nueva línea de equipos. Ultra delgada, ultra rápida, ultra moderna. Les presentamos una notebook ultra portátil diseñada para la vida ultramóvil. HP Folio 13, la primera Ultra Book de HP. Con la última tecnología Intel incorporada, la HP Folio 13 es lo suficientemente rápida como para permitirle hacer todo lo que quiera, desde subir video hasta realizar videollamadas. Pero como tiene menos de 2.54 centímetros de grosor, incluimos más recursos para que pueda aprovechar al máximo. Enciéndala más rápido que nunca. Acceda a sus aplicaciones y archivos favoritos en un instante. Y disfrute una unidad de estado sólido para acceder a los datos con rapidez y confiabilidad mientras se desplaza. Gracias a la tecnología HP CoolSense, puede hacerlo todo mientras se mantiene fresco y confortable automáticamente. Con un teclado con luz de fondo y todos los puertos que necesita, hemos incluido de todo en un equipo ultra compacto. HP diseña tecnología que interactúa con usted y con el mundo que lo rodea. Por eso, es más intuitiva, más útil y más divertida. Capture video o realice chats en alta definición brillante, incluso en condiciones de baja iluminación, con la cámara web HP TrueVision HD, compatible con Skype. Use gestos intuitivos en el HP Image Pad para desplazarse, agarrar, ampliar o reducir. Y bueno, pues recientemente el señor Pontón se encontró a los integrantes de Kinky por ahí en una sesión de radio. Y pues como siempre, anda cámara en mano. Esto fue lo que nos platicaron sobre el uso de la tecnología que le da esta banda regia. Aquí huele toda la bandera. Aquí estamos César y Ulises de Kinky. Y yo soy Diego Gonzalo de Kinky. Y aquí estamos, se dio cuenta, para hablar de la tecnología. Es verdad, también. Con mi compadre, el que sabe, no sé. No, tú también. Mira, no, este, por lo general Kinky, cuando trabajamos, este, tenemos laptops, Mac. Tenemos softwares, por ejemplo, el Pro Tools, el Reason, el Live, Logic. Son softwares todos para crear música, para grabar, muy buenos. Este, y combinados también creo que hacen muy, pues un desarrollo interesante, ¿no? En la música. También en el estudio tenemos ya, no nomás la laptop, sino una, una, una G4, una Mac. Por lo general trabajamos con Mac. Este, y, y bueno, eso es por la parte de, de la grabación y cómo hacemos la música. Por otro lado, también, este, somos muy fans de los videojuegos. Tenemos Xbox, tenemos el PlayStation 3. El de béisbol, el de judo. El soccer, el FIFA, el FIFA, siempre vamos como, somos como, cuando estamos grabando, sobre todo el disco, estamos siempre, nos ayuda mucho, haciendo las retas, ¿no? Con el, con el FIFA, ¿no? Entonces, este, también, pues somos fans de todo lo que son los gadgets, ¿no? Nos encanta, pues el, el iPod, este, este, ahora que, que se usa mucho el iPhone también. Blackberry también usamos, este, bastante. Entonces, yo creo que todas estas herramientas nos, nos ayudan, ¿no? El iPod ahora tienes miles de aplicaciones que, que puedes hacer música, que te sirve para las redes sociales. Exactamente. Somos fans también de las redes sociales, lo que es Twitter. Facebook, este, y nuestras páginas de Internet, obviamente. Y estamos en contacto, ¿no? Con, con, con los fans, con la gente que nos sigue a través de Twitter, Facebook, y nos vamos dando cuenta de, de, de todo eso, ¿no? Y, este, yo creo que es como lo, 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 lo más importante ahorita, este, estar siempre como a la vanguardia con toda esa tecnología que, que nos ayuda a crear, ¿no? Muchas gracias. Y, bueno, estamos ya en la recta final de este TAG de hoy, el TAG número 14 del 6 de febrero del 2012. Estamos haciendo este stream desde el Matukplex. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, una firma que se encarga de estudiar el mercado, todos los mercados de tecnología. Y, bueno, Ernesto, nos quedan unos minutos. ¿Cuánto gasta, ya cómo es el tarjetazo para comprar un smartphone? Promedio al año, fíjate qué interesante, 2,500 pesos. No solo smartphones, sino lo que, sino lo que en promedio gastamos en equipos. ¿2,500? Así es. No, yo me salgo del promedio. Sin duda, sin duda. Pero fíjate qué cosa, ahí hay algo muy interesante. Un peso para alguien de nivel socioeconómico bajo no le alcanza lo mismo que un peso para alguien de nivel socioeconómico alto. ¿Por qué? Por los subsidios de las empresas. Alguien que tiene un contrato llega con 4,000 pesos, 3,000 pesos y se lleva el equipo de más alta gama. Mientras que si llegas con 2,500 pesos en prepago, pues te llevas una gama baja de smartphones. Claro. Pero son 2,500 pesos. Ahí la buena noticia es que hay tres fuerzas empujando en la misma dirección. La tecnología baja de precio, los operadores quieren y tratan de subsidiar más y la gente estamos más dispuestos a gastar más, a invertir. Sí, no, no, no. Es que me llama la atención porque te acuerdas tú una televisión, una televisión. Era un objeto que comprabas uno, había uno en tu casa, no sé, había dos, no, exagerando. Y era un producto que era costoso, pero no era tan costoso, ¿no? Era una tele, pues era una tele. Y hoy los precios de las pantallas, como que ya perdimos el piso en cuánto cuesta un producto de ese tipo. O sea, hay desde 3,000 hasta de un millón, ¿no? En el caso de los teléfonos no se aplique igual. O sea, hay teléfonos de 2,000, 3,000, pero hay teléfonos de 12,000 o 13,000, ¿no? Así es, pero el de 12,000, quien lo compra con un contrato va a pagar 4,000 pesos, 5,000 pesos por él. Entonces, ese subsidio es importante, pero esa disposición a gastar, incluso te digo una cosa más. Si consideras que en México no estamos ganando muchos pesos más al año y decimos que cada vez gastamos más en todo este equipamiento de computadoras, gastos en servicios de bandancha, etcétera, a algo le estamos quitando consumo. O sea, tal vez ya no queremos ir tanto a restaurantes a favor de sí tener equipos más modernos. Ay, ay, ay. Y luego viene el reemplazo, que ya decíamos 41, 18, 13% entre BlackBerry, Nokia, Samsung. Pero a la hora en que preguntamos en el mercado, ¿qué marca piensas que vas a comprar la próxima vez? Otra vez nos aparece muy, muy alto, y esto contrasta, tú y yo lo hemos comentado, con mucha experiencia que tenemos de calle, de mucha gente que dice, oye, pero BlackBerry como que ya no nos está ajustando. 45% de los respondentes de esta encuesta dijeron voy por BlackBerry. 41% lo tiene, 45% dicen voy por ello. Nokia sube a 26%, de 18 a 26. Claro que aquí hay una fuerte contaminación de la publicidad contemporánea. Esta encuesta fue hecha al cierre del año. Estamos saliendo, es una encuesta continua, pero en estos días intensificamos esas entrevistas. Nada más para acotar, esto es la gente que piensa cambiar su teléfono. Así es, de la gente cuando les decimos, porque ya es algo que traemos presente siempre, ¿qué marca prevés comprar? Esto es lo que nos están respondiendo. 45% BlackBerry, 26% Nokia, Samsung 10%, Sony Ericsson 6%, iPhone 6%. Parece que en la mente de muchos de nosotros hay una barrera de precios. Lo queremos, pero lo percibimos tal vez fuera de nuestro alcance. Motorola 3% y otros 3%. O sea que las compañías que no son ni BlackBerry, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, iPhone, Motorola, según ese estudio, pues tienen problemas, ¿no? Parecería así. O sea, no están en la mente de los consumidores. No, no se están posicionando. Y sí lo vemos, ¿no? Muchas de ellas han perdido presencia de mercado, huella, pero otras siguen ahí batallando. Pero y a esto nos tenemos que acostumbrar, Javier, este es el segmento más competido en todo el mercado, el mercado móvil y el de smartphones. Ok, pues Ernesto, a ver, vamos a ver qué hacemos aquí. Y, ah, bueno, principal atributo. ¿Qué otro comentario, Ernesto, de este 2012? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la competencia así rápidamente? Aquí no hablamos de política, pero hay que tocar el tema rapidísimo. La no autorización de la no fusión compra de Televisa y Usacel. ¿Cómo ves tú el 2012? Ya no en marcas, sino como un año en México electoral con importantes cambios. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hasta los usuarios más sencillos nos preocupamos también por esa política y esa regulación. Yo creo que esa fusión compra-adquisición, lo que sea, eventualmente se va a autorizar. Como gente de mercado me preocupa que no dejen que haya empresas fortalecidas. Hoy vemos cuatro. Bueno, ya viene otra, Virgin Mobile América. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se llama este? Operador virtual, un MVNO. ¿Y quién le va a dar eso? Ya tienen la licencia. No, pero ¿quién le va a dar el servicio? Yo creo que van a comprar capacidad a todos los operadores. ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo funciona técnicamente eso? Mira, básicamente lo que hace es un mayorista. Llegan con todos los operadores o un operador y le dice, véndeme a un muy buen precio minutos y yo los voy a revender. Ok. Y te voy a competir. Claro. Pero ha operado en todo el mundo. Sí, sí, sí. Ahora, aquí va a ser el primer experimento. Ya están entrando también en el resto de América Latina, pero es una marca también muy atractiva. Virgin. Claro, claro. Por supuesto. Richard Branson. Sí, claro. Las las lasqueras, etcétera. Pero si a mí me preguntas, yo creo que el ecosistema competitivo va a estar muy padre en los próximos años porque viene un Nextel fortalecido que se lanza como celular en la segunda mitad del año. Viene un Yusacel que esperemos que se fortalezca tecnológicamente y financieramente. Telcel que hace muy bien su trabajo de negocio. Telefónica que viene ganando mercado. Y si me das además ese Virgin Mobile, pues ya como usuario yo en dos, tres años voy a poder elegir entre cinco. Ya la decisión va a estar sobre todo cargada a mi lado. Pero es un mercado muy complicado también en lo político. Muy bien, Ernesto. Muchas gracias por estar aquí en TAG. Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, una firma de consultoría de análisis de mercado. ¿Ya te invitaríamos próximamente? Segurísimo. Cuando haya por ahí otro estudio. Todas las veces. Ahí te platica. Estamos muy cerca además. Muy cerca y próximamente te hago llegar para que compartas con toda la audiencia el de redes sociales que estamos haciendo. Ah, ok. Usos y hábitos te lo hago llegar. Ah, te invitamos, te invitamos a platicar de eso. Por supuesto, o más gente del equipo. Por supuesto, a quien tú digas. Ya casi nos vamos, nos comenta, nos pregunta ¿Cuál HD Playbook de BlackBerry es Android? ¿No? No, despejenme de esa duda de usuario, ¿no? Playbook de BlackBerry es el operativo de BlackBerry, que ahora ya lanzaron la versión 2, en este caso para Playbook, que ya está bastante mejor que la anterior. Nos pregunta Sergio A. Campos, ¿qué gadget es el que tiene en su Windows 7 que le mide la duración de la batería? Lo estoy viendo en su tag, Matuk. Este gadget es el de Lenovo o ThinkPad de estas máquinas. Viene ahí parte del sistema operativo, parte de lo que los fabricantes le ponen, en este caso a la computadora. Este gadget no lo puedes usar si no tienes una máquina de estas. Es parte de eso. Nos reclaman. ¿Le hubiera echado un ojito al programa antes? Ingesía al editor de imágenes. Bueno, es que no puedo hacer todo a la vez, pero bueno, muy agradecido con Ernesto porque nos acompañó en este tag y ya estaremos por ahí con muchas más noticias, más contenido. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la noche es el stream y el martes como a las 12 del día está el post donde está esta emisión de nuevo, todos los temas que platicamos, las ligas que comentamos aquí para que no tengas que escribir absolutamente nada y también si lo descargas por iTunes o en la versión video o audio, pues ya estamos ahí los martes a esa hora. Agradecemos mucho la preferencia. Estamos por ahí destacados. Estamos en los primeros lugares en esa plataforma y bueno, pues no me queda más que agradecerte tu presencia aquí en tag. También Ernesto nuestro invitado, a todo el equipo de trabajo que ustedes no ven, pero yo sí. Muchas gracias a todos y bueno, por aquí estaremos próximamente. Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. Tag. Un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores. Gracias. 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 Gracias.